Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo el capítulo 16 de Far Cry 5. Continuamos como siempre en el punto exacto de la historia donde lo dejamos en el anterior episodio. Eso sí, no os voy a mentir, en mi tiempo libre he estado liberando unos cuantos puestos de la secta en la región de Fate. Eso sí, tranquilos porque he dejado el último para hacerlo en este episodio si va todo bien. Eso sí, mientras liberaba estos puestos me saltó una extraña misión barra escena de vídeo de Fate, que vais a ver a continuación. Dura unos 8 minutos aproximadamente y todo es vídeo, menos una pequeña parte que hay que es jugable en la que únicamente andamos, ¿vale? Pero bueno, por eso esta parte principal no va a estar comentada. Son unos 8 minutos como os comento, no tienen desperdicio así que os recomiendo que no os perdáis ni un solo segundo de la escena porque hay información importante. Una vez acabemos con esa primera misión, ya continuamos en directo con el vídeo de hoy. Vamos a dirigirnos a hacer la misión que veis en pantalla, guerreros ecológicos. Vamos a conseguir 900 puntos y el Tulip, que es un helicóptero bastante interesante. Estamos, como veis, en la región de Fate y necesitamos 13.000 puntos. Tenemos prácticamente 10.000. Hoy haciendo unas cuantas misiones principales y alguna cosita extra, yo creo que nos vamos a quedar muy cerquita para así mañana ya poder ir a por ella. Si va todo bien y no hay imprevistos, por lo tanto, no me enrollo más, me cae un rato, ves la misión y volvemos en un instante. Vamos allá. ¿No entiendes lo que intentamos construir? ¿O es que te da igual? Veo cómo sigas este camino, llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal. Ellos están en paz. Quieren estar aquí. Sé que tienes tus dudas, pero este es el único final posible. Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar. Tus amigos del exterior. El miedo los controla. No lo comprenden. Pero él sí. Él te guiará. ¡Eh, novato! Venga. No pasa nada. Sé que has venido a por mí. No pasa nada. Él ya lo sabe. Como todo el mundo. Crees estar haciendo lo correcto. Crees que debes rescatarme. Crees que debes rescatarme. Pero... No quiero. No quiero volver. No quiero volver. Jamás. Tú... ¿Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea, lo que estás haciendo con ella. ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso, un deportista de élite, una estrella de cine... Que todos somos novatos con talento. Pero no. Eso... Eso no es cierto. Llevamos vidas aburridas, haciendo lo que nos mandan a hacer otros. Día tras día. Todos hablan del libre albedrío. Pero... En serio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, novato. No vivimos nuestra vida. Si no, la de otros. Creemos ser libres. Pero... Es mentira. Es una ilusión. Joder, tío. Ya estoy harto. Harto de... Decir sí a todo. Estoy harto de ser el chico de los recados. Y estoy harto de recoger la basura. Estoy harto. Porque... Si la vida es así... ¿Qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser. Feliz. Al fin y al cabo, ¿no es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? No confíes en el gozo. Debes encontrar al Marshal. Es el momento. No dejes que el Marshal cruce esas puertas. Atrapa al Marshal, novato. Tienes que salvarlo. Déjalo en paz. ¡Déjalo en paz! Vas muy bien. Dios, Lazy, déme esa jeringa. Cálmate, cálmate, burro. Mírame, mírame. Calma. No, drogas, no. No, drogas, no. No, por Dios, joder. Para ya. Calma. Calma. No, no, no. Vale, vale. Solo es para aliviar el dolor. No, drogas, no. No, baja las almas. No puedes salir del gozo de golpe. Sí. Sí puedo. Sí puedo. Sí. Muy bien, por favor. Muy bien. No, 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 estoy loco. Muy bien. No os acercáis. Muy bien, pues, túmbate. Tumbaos. No tienes que verlo traído. Tracy. Déjate de Tracy. Te dije que era una mala idea. Lo dije desde el principio. Tú no la conoces. No sabes cómo se mete en tu cabeza. No confieses en él. Yo... Voy a hablar con él. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. ¿Habéis visto qué rápido y qué chula la misión? ¿Qué os ha parecido? Decirme en los comentarios. Y ahora, por fin, vamos a dirigirnos hacia el siguiente punto del mapa. Vamos a marcarlo porque está... Bueno, está un poquito lejos, más o menos a un poquito de distancia. Pero lo que voy a hacer va a ser comprar un helicóptero. Sí, vamos a tirar la casa por la ventana que queda poco tiempo para acabar la serie. Y vamos a comprar un helicóptero que tenga metralletas o algo por el estilo. Ya he visto uno por ahí antes. He visto uno que me ha gustado. ¿Dónde estás? Pequeñín. Este, ¿vale? Con las metralletas ahí. Más o menos todos tienen el mismo precio. Y en esta misión vamos a desbloquear este, ¿vale? Pero, no sé, me gusta mucho este. Es rollo súper molón, ¿sabéis? Así que vamos a comprarlo. Podemos comprarlo con dinero nuestro o con lingotes de plata, creo. Eso que nos marcan ahí, pero tengo muy poquito. Así que voy a darle a conducir. Ahora sí que me han dejado. Perfecto. Ya veis, he salido, entrado. Seguramente ni lo habré editado, para que lo veáis. Y bueno, aquí está. Por arte de magia, parezco David Copperfield. Pues madre mía, vaya metrallacas tiene esto. Esto vamos a hacer aquí. Agujeritos lindos, lindos, lindos del paralindo. Y un momento. Ah, vale, vale. Perdóname, nada, nada, nada. Pues nada. Eh, vámonos. Arreando que es gerundio, chicas. Vamos. Venir con papi. ¿Cómo quiero cambiar arma? ¿Tengo varias armas? ¿Y la otra dónde está? ¿Qué? Estaba haciendo una pausa, cambiando el bocadillo. Venga, chica. Cambiar arma. ¿Por qué ponen lo de cambiar arma? Ah, ah. Uy, 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 uy. Vale, ¿veis, veis, veis? Tengo dos tipos de armas. Pues vale, ya probaremos cuando lleguemos al objetivo. Si podemos. Se ve que hay que destruir algo allí en el punto. Y es rapidito el helicóptero, eh. Amigos, es rápido. Mola, mola, mola. Me gusta. Estamos cerquita, más cerquita de lo que pensaba en un principio. Vamos a volar un poquito abajo. Esperemos que las ramas de los árboles no nos... ¿Quién me está disparando? Eh, cuidado, que se me va el vehículo. No me pongáis nerviosos. Nerviosos. No me pongáis nerviosos, perdón. Bueno, ya estoy aquí. ¿Ahora qué hago aquí? A ver. Creo que hay que destruir las cajas verdes. Vale, sí. ¿Veis? A ver, por favor. Es que esto se mueve más que los precios. Vamos a bajar un poquito más para tener más precisión. Porque si no... Guau, ¿cómo se mueve esto, tío? ¿Cómo se mueve esto? ¿Sabéis lo que pasa? Vale, ahora. Es que estaba moviendo el otro joystick. Se ve que soy noob en esto de manejar los helicópteros. Obviamente. ¿Veis? Ahora ya, poquito a poquito, con un poquito más de... De delicadeza. Voy a cambiar el arma. A ver. Vale, creo que me estaban disparando por ahí. Madre mía, ¿cómo se mueve esto? Afortunadamente, se dispara bastante... Revienta bastante rápido, ¿vale? Un poquito de fuego que le demos, ¿veis? Espérate, que quedo mal ahora. Es que no veo al otro, tío. No veo al otro que me está disparando. Vale. Vamos a hacer esto rápido. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. No puedo darle a ese, tío. No puedo darle a ese, que está debajo de la torre. Madre mía. A buenas horas, mangas verdes. ¿Y dónde están los otros? No me digas que están dentro de las... De las instalaciones, perdón. Espérate, espérate. No, que lo estoy viendo, que lo estoy viendo, que lo estoy... ¿Me han derribado? No, 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 no. Madre mía, que estoy ardiendo. Madre mía. ¿Qué tal si me ayudáis un poquito, chicas? ¿Qué tal si me ayudáis un poquito, chicas? Madre mía, todo lo que hay ahí dentro, ¿eh? ¿Habéis visto? Hay un montón ahí dentro. A buenas horas. Madre mía, chaval. Si los he bajado aquí con el helicóptero, tío. Un poquito más. Y mira. Uf, cuidado. Es que, tía, es que... Es que estás en la parra, ¿eh? Te cruzas siempre delante de mi fuego cruzado. Fuego cruzado, te cruzas delante de mi fuego cruzado. Que amo. Vale. A ver, por favor. ¿Me voy a dejar ir por atrás o no me voy a dejar ir por atrás? Vale, me quedo atascado. Eres un crack, Tony. Eres un crack. Con lo bien que has empezado. Y el último. Y... Y... Ahí estamos. Y aquí veo las nubes de gozo. Al fin, libres de contaminación. Adi tenía razón sobre ti. Un cowboy con espuelas. Será algo sexual. Con Adi nunca se sabe. Bueno, luego nos vemos. Venga, revive. Madre mía. Con toda la gente que hay aquí disparando y dan la misión ya por acabada. ¿En serio? Vamos, chicas. Cubrirme. Entendido. Madre mía. ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? Esto parece la guerra de Iraq, macho. ¿Y ahora qué? Ya está la misión, ¿no? O sea, estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces... A ver cómo va la experiencia, por cierto. Vamos bien, vamos bien. Tenemos más de 10.000. 10.750. Ojo, ¿vale? Entonces, yo había pensado. Para empezar, quiero ir... De hecho, que había dos misiones. Podemos matar dos pájaros un tiro, ¿vale? Hacemos esta. Entonces, vamos a hacer un viaje rápido, iba a decir yo. Bueno, aquí estamos, chicos. Vamos a ver si puedo pedir un cochecito. Acabo de comprar un coche. A ver si me lo dejan pedir. Porque se me ha buggeado aquí antes el juego y he tenido que volver a hacer el viaje rápido. He comprado el siguiente coche. Aquí lo tenéis. ¿Veis? ¿Mola o no mola? El contrabandista. Pues bueno, lo he comprado. Vamos a darle a conducir. Y vamos a dirigirnos hacia el punto en cuestión. Si es que las chicas se suben, claro. Vale. ¿Qué? ¿Te subes o no te subes? Ah, es dos plazas solo. Pensé que era tres plazas. Como tiene metralleta encima, ¿sabéis? Pensé que era tres plazas. Bueno, es lo que hay. Que venga corriendo detrás la otra. A ver, es pavelado. Pues bueno, vamos al punto. Vamos a liberar el puesto este, que es el último que me falta. Y a ver si pasa algo una vez hecho. No lo sé. Hasta luego. Tendría que haberlos fundido con la metralleta. Ese es más tonto. Bueno, pues a ver. Camión. No sé si es bueno o malo. Malo, vale. No hago nada. Uy, ya, ya, ya. Que se me va. Demasiado freno de mano, amigos míos. Demasiado freno de mano. Estamos llegando al puntito. Y que te atropello. Podría liberarlo, sí. Pero es que da un poco de pereza. Vamos. Llega pronto al punto, Tony. Que te están esperando. Y es el último punto que falta. Imagino que nos darán un logro o algo cuando acabemos. No, no los veo. Puede que ahora sí. Vamos a ver. Ah, vale. Pensé que había llegado ya. A ver, lo que yo quiero hacer es fastidiar las antenas. Perdonadme. Voy a hacerlo rápido, ¿eh? Venga, venga. ¿Dónde está la otra? Vamos, vamos, vamos. Facilla de la antena. No. Uf. Qué injusto, chaval. Qué injusto. No habrá más, no habrá más, no habrá más. Mira qué bien, oye. ¿En serio? Ah, vale. Es que pensé que no había nadie más, tío. Digo, ¿por qué no viene nadie más? Mévete, Tony. Mévete. Pesaos. Vale. Pues mirad que era fácil liberar el invernadero. Pero es que dentro de aquí se supone que hay otra misión. Que es la de quemar los cultivos o algo, ¿no? Vamos a verlo ahora. Qué rápido. Pensé que sería un poquito más entretenida, sinceramente. Es que hay algunos puestos que son difíciles, pero son muy poquitos los que son difíciles. El resto es llegar ahí, matar a unos cuantos enemigos y fuera. Entonces. Darme un segundo porque... Es la otra misión que os decía yo. Era esta, vale. Ve al invernadero. Quema los campos, vale. Bueno, yo lo voy a seguir. Se supone que está por aquí. ¿Veis? Por aquí se comenta que Rachel Jessop les entregó el invernadero a los sectarios hacia... Vale, pues mira que bien. Tengo los cócteles. Supongo que no vio venir a los edenistas. O a lo mejor es que le daban igual. La gente dice que ahí es donde la secta... Tendré que apagar los... Las flores en gozo. Los ángeles, los jueces, la niebla. Todo empezó en ese horrible lugar. Mira que bueno, tío. Se apaga el fuego con el agua, tío. En el juego, en la vida real es fácil, ¿no? Pensarlo, pero... Entonces, ¿cómo se supone que apago los... Los, los, los... El regadero este, el regadío? Míralo, vale. Está bien pensado esto, chicos, eh. Está bien pensado. Pero ahora quiero que me he quedado sin cócteles. ¡Por el padre! Esto sería coser y cantar. Pero como no tengo lanzallamas, pues... Nada. Ahora, ahora, ahora parece que se estiende bien, ¿eh? Va a haber problemas por allí. Ten cuidado. Y recuerda que debes quemar esos campos de gozo. Así encontrarás a Fini. Vale, aquí no hay agua. Vamos a crear más. ¡Luchar por el padre! ¡Qué susto más dado! Te iba a pegar un tiro, chica. Bueno, vamos al otro para aprovechar mientras tanto. A ver dónde está en la manivela esta. Aquí está. Vamos al otro mientras tanto. Para hacer tiempo. Os he quemado todo ya. Vale, solo falta este. Solo falta este, entonces. Aceleramos un poco esto, el proceso. ¡Oh, madre mía, chaval! ¡Cómo han pillado, eh! ¡Cómo han pillado! ¿Sí? ¿Cómo que quién viene hacia mí? Aquí, Fini. Estamos llegando. ¿Qué pasa por allí? ¿Qué pasa por allí? Me estoy rayando un montón. ¡Madre mía! ¡Hemos perdido a Jessop! ¡Es una emboscada! ¡No! Dirígete al punto de encuentro. Acabaremos con ellos allí. Vamos al punto. Pero es que están lejos, eh. ¡Ven de al infierno, sopla pollos! Un segundo, me estoy volviendo loco, chicos. ¿Qué está pasando en esta misión? Esto es una locura. Llega a la ubicación, vale. Pero está un poco lejos, tío. Está un poquito lejos. ¿Dónde está Faith, tío? ¿La escucho? Venga, vámonos. Voy a marcar el punto, perdonadme. Así, mientras tanto, vamos escuchando a Faith. Es por aquí, ¿no? Sí, menos mal. Creo que Faith se ha cabreado. ¡Hula! ¿El cristal se ha rajado porque me han disparado? ¿O se ha rajado por lo que ha hecho...? ¡Uy, cuidado con la mofeta! Por lo que ha dicho Faith. ¡Qué raro, eh! De verdad, es un puntazo. Una locura, vamos. Vamos, bien de tiempo. 20 minutos de segunda misión y 8 de la principal. A ver si podemos acabar esta y hacer una más. Yo creo que sí, porque vamos bien de tiempo. Luego tendré que detener un poquito el vídeo. Pero creo que quedará un buen capítulo. Y mañana, si mis cálculos no fallan, yo creo que ya podremos ir a por... A por Faith. A ver cómo acaba esta misión. Vamos a verlo. Antes de nada, no adelantemos acontecimientos. ¡Y que se me va el coche! ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Eh! Está colocado. ¡Quita, bicho! Cuidadito con los animales que también están bajo los efectos del gozo, ¿eh? Mucha precaución. Vale, ¿qué hago aquí? Bueno, chicos, aquí estamos tras un pequeño cortecito. No sé por qué se me ha buggeado la misión. Vale, así que he cargado el punto de control. Elimina, pero ¿a quién tengo que eliminar? Vamos a ver. Yo creo que se ha buggeado esto. ¡Ah! Hay un búnker aquí, hombre. Acuérdate. Ah, cuéstate. Te has desecho de fin y la droga procesada. Eliminaremos todo el gozo. Increíble, ¿eh? Estoy orullo. Y creo que mi hijo también lo estaría. ¿Me dejas pasar, por favor? Gracias. Vale, pues que yo antes he venido aquí y la puerta del búnker estaba cerrada. Por eso no me dejaban hacer la misión, acabar la misión. Por eso he tenido que cargar el punto de control, ¿vale? Habréis visto un cortecito por aquí. Y bueno, pues ahora a ver, vamos a ver cómo está la situación. Tenemos, madre mía, chicos, una misión más de 900. Y ya estamos ahí en lo necesario, en lo requerido para poder enfrentarnos a Fate. Vamos a ver qué misiones tenemos disponibles. A ver cuál podemos hacer. Claro, es que hay tantas veces que dudas. ¿A cuál voy? Mira, voy a ir a esta, ¿vale? Pero tenemos que ir a este punto. Bueno, pues aquí estoy. A ver. El punto que he marcado. Vale, ahí está marcado. ¿Me lo marcan? ¿Dónde está marcado, macho? Es que no lo veo. El punto que... Vamos a pedir un helicóptero. Ya que lo hemos comprado, ¿no? Vamos a aprovechar. Si es que carga esto, ¿vale? Gracias, muy amable. Vale, ahí estamos. Pues nos vamos, venga. Venga, chicas. Nos vamos. Siempre es la primera, ¿eh? Eres una crack, tía. ¿Y la otra dónde está? ¿Qué? Venga, arreando. Vale, ahí está. Ahí está, ¿la veis? El punto que he marcado antes. Vamos a ver qué tipo de misiones y cuánto nos da de experiencia. Yo busco una que nos dé 900, que más o menos es lo que dan las misiones principales. Vamos a entrezar por aquí, de guays. Vale, bien. Vamos a darnos prisa. Que no quiero que me vengan a... Ah, vale. Que no quiero que me vengan a superstrar. Hay que liberar la zona. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uf! Madre mía, chaval. ¡Qué locura! Yo de verdad, este capítulo estoy flipando. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, cómo se propaga el fuego! ¡Apágate, fuego, apágate! ¡Que parezco a un trocho humana otra vez! A veces te cuesta tanto ver a los helicópteros, ¿de verdad? ¿Quién es el tío del mortero? ¡Sí! Sí, sí, como te encuentre, verás tú que qué risa te va a hacer. ¡Qué guapo está esta zona, eh! No había estado nunca aquí. Vale, pues el tío del mortero estaba ahí, creo. ¡Liberado! 50, bueno. ¿Puedo hablar contigo? Gracias por salvarme. Nadie, ¿qué, amigo? Charles, Lindsay, formo parte de un grupo que se esconde al sur de aquí, en la vieja cárcel. Fate y sus ángeles llevan días detrás de nosotros. Salí a buscar el modo de detenerlos y la secta me atrapó. Creo que he encontrado el modo de atraer a los ángeles, pero llevaba los ingredientes del cebo en la bolsa y la secta la tiró al estanque. Y, eh... No sé nadar. Ya, ya, ¿quién no sabe nadar? Necesito que me la consigas. ¡Cuidado! ¡Qué bien, qué bien! Vale, pues me toca nadar, en serio. Tío, pues a ver. ¿Cuánto nos da? Bueno, 600. Pues bueno, si es rápida, chicos, vamos a hacerla. Si es rápida, pues oye. Hacemos dos secundarias y ya está. Espero que no haya criaturas marinas ahí o algo, ¿eh? Vamos a ver. Eh, qué guapo, tío, está esto, en serio. Súper guapo. ¿Cómo ha ido a parar ahí la bolsa? ¿Está lleno de cadáveres, esto? Esto no puede ser bueno. Venga, venga, que te ahogas, compañero. ¿Cómo la ves como estar en un parque acuático, eh? Con el agüita ahí todo... ¡Ey, esa boca, tía! Vamos a ver. Ya verás qué risa cuando salga ese avión, ese helicóptero, donde va a ir a parar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Tony, sal! ¡Uh! ¡Pumba! ¡Ja, ja! Me cobren mi venganza, ¿eh? ¡Me estoy rayando! Veo uno para allí, pero están muy lejos, tío. ¡Ha llegado tu hora! ¡Por favor de Dios! ¡No me jodas! Tranquilos, tranquilos, aguantad un poco. ¿Me lo he cargado? ¡Vaya tela, me lo he cargado, chaval! ¡Venga, vámonos! ¡A tu casa! ¡Vaya boca, chica! ¿Ves a tu madre con esa boca? ¡Tú, ven aquí! ¡Bocahontas, toma! Sí, 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 eso me lo has dicho antes, ya. Salí a buscar el modo de detenerlos y la secta me atrapó. Creo que he encontrado el modo de atraer a los ángeles, pero llevaba los ingredientes... ¿Por qué te repites tanto, tío? ¡Venga! ¡Acuéstate! ¡Pero si ya te lo he conseguido! Perdona, me llamo Charles. Todos me llaman Dr. Lindsay, pero no soy... No soy ese. Consígueme los ingredientes que necesito. Volveré a la prisión para trabajar en la fórmula del cebo para ángeles. ¿Yers, alguna vez has pensado en alistarte? ¿El ejército? No. ¿En serio? ¿Me piden que consiga esto? Bueno, al menos me la marcan, ¿no? Vamos a... Es que no sé cómo lo voy a hacer. Voy a editar el viaje, ¿vale, chicos? Porque si no, pensé que esta misión sería más rápida. Vamos allá. Bueno, chicos, ya estamos de nuevo aquí tras un cortecito. La verdad es que en qué momento se me ha ocurrido hacer esta misión y de hacer esta misión. Se me ha bugueado un montón de veces. Llevo 40 minutos haciéndola. Lo habré editado lo máximo que pueda, ¿vale? Porque ha sido, aparte de ser aburrida, ha sido un quebradero de cabeza grandísimo, ¿vale? Ya he conseguido las pieles que me pedían. Y voy a entregárselas aquí al tipejo este que parece que está en la prisión. No sé qué hace aquí. Vamos a ver si hay suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante. Bueno, chicos, misión completada. Y con esto ya tenemos, en teoría, la experiencia suficiente para ir a enfrentarnos a Fate. Tenemos 13.000 justos, ¿eh? Ni aunque lo hubiera hecho a posta lo hubiera clavado tanto. Y creo que lo vamos a ir dejando aquí. Antes de que salga nada más, antes de que pase cualquier cosa, lo dejamos aquí. Y en el próximo capítulo continuamos desde este punto exacto. Como os he comentado, el vídeo estará editado, bueno, siempre he editado mis vídeos, obviamente, pero este estará bastante editado, habrá algunos cortecitos, porque se me han bugueado varias misiones, he tenido que cargar puntos de control, ha sido un capítulo muy troll, aún así. Creo que ha sido tremendamente divertido. Decidme qué os ha parecido en los comentarios. Si os ha gustado, recordad apoyar dejando vuestro like. Mañana nos vamos a enfrentar a Fate. Y ya quedará poquito para acabar el juego. Yo creo que el viernes, como mucho, lo terminaremos. Así que, como siempre, muchísimas gracias por verme. Recordad dejar vuestro like, preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. Adiós.